... ...buena cocina a buen premio... ...muchas veces las penas con una cervecita se quitan... ...y las penas con una cervecita se quitan la cervecita... ...y las penas de la cervecita, la cervecita se quitan... ...y las penas de la cervecita... Bueno, ¿cuál es la tapa que presentas a con tu? Mira, estamos en la que tenéis ahí abajo, que es la de solomillo con uno de gana y me voy a gastar. La gourmet es una mini torta de porcilla de aguaduce sobre con cebolla grasificada, lleva una vinagreta de miel y una de parmesa. ¿Por qué es así? Una de nuestras facilidades es la porcilla de guadaluz. Nosotros trabajamos de muchas maneras y nosotros por más nuevas de sacarla de esta manera. ¿Y cómo se animalizará además de entrar en la ruta de la tapa? Hombre, pues porque hay gente que ayude a la ciudad y que también la gente salga y que la gente tenga acciones de poder disfrutar de maneras diferentes. Pues bueno, pues nos parece buena idea y por eso siempre colaboramos y podemos poner. ¿Qué le dirías a la gente para que se animara a disfrutar? A que vengan a probarlo porque aparte de estas dos fantásticas tapas, pues tenemos una variedad impresionante de tapas. Tendríamos que vengan a disfrutar. Tendríamos que vengan a disfrutar. Muchas veces las penas con una cervecita se quitan. ¡Suscríbete al canal!